Bueno, pues vamos a hablar con el director deportivo de Palma Fuchal, José Tirado. Bueno, enhorabuena por la victoria, 0-7, ¿no? Aunque no es lo que parece, ¿no? No, bueno, primero de todo muchísimas gracias. Bueno, resulta un poco engañoso, ¿no? Yo creo que hemos sido superiores, pero ha sido un partido, la verdad, que bastante competido, que nosotros hemos estado bastante más acertados que ellos, pero la verdad que Ripollet me ha gustado, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte ha tenido un inicio muy fuerte para tener posibilidades de meterse en el partido, pero bueno, contento por nosotros, que también creo que hemos hecho un gran partido. Bueno, ya aprovechando que mañana el primer equipo juega contra el Barça, habéis venido también aquí a disfrutar un poco del juvenil, ¿o sueles hacerlo? Bueno, era un fin de semana bonito para nosotros porque jugaba juvenil, el filial y el primer equipo mañana contra Barça y hemos aprovechado para venir un poco antes para poder venir a ver el juvenil. Nosotros, siempre que nos coincide y podemos, intentamos hacer un seguimiento importante del juvenil, incluso del filial, y este fin de semana coincidía. Bueno, hablando, ya que tengo aquí, hablando un poco del primer equipo, muchas bajas este año, ¿no? Tenéis, bueno, el Barça también, estáis en igualdad ahí, ¿eh? Bueno, esto muchas veces no se elige cuando es el momento. Hemos tenido un inicio muy complicado, sobre todo en la parte ofensiva, pero bueno, es lo que hay. Gracias a Dios el Palma tiene una plantilla amplia y competitiva y no se notan tanto las bajas, aunque nosotros en este inicio lo hemos notado. Empezamos ya a recuperar gente, como es Nunes, que para nosotros también es un juego muy importante, y a intentar de que llegue ya enero para intentar recuperar al menos a Quintela. Bueno, el año pasado fue espectacular la trayectoria deportiva del Palma. ¿No le habrás pedido a Badillo lo mismo o más? ¿Perdona? ¿No le habrás pedido a Badillo lo mismo o le has pedido más que el año pasado? Nosotros como club siempre intentamos un poquito más que el año anterior, en todos los aspectos, no solo deportivo, social, mediático, económico, siempre intentamos mejorar, ¿no? Sabemos que es muy complicado mejorar lo del año pasado, pero el Palma es un club ambicioso dentro de sus posibilidades y lo que sí que queremos hacer es intentar competir hasta el final en todas las competiciones, intentar llegar al máximo posible de lo que nos merezcamos y seamos capaces de sacarlo, ¿no? Hablando de la base, ¿hay algún chaval que tú conozcas que pueda tener alguna opción de subir al primer equipo? Bueno, yo creo que tenemos un proyecto ahora muy interesante, con el filial de segunda B y con el juvenil de división de honor, creo que hay un gran juvenil y estoy seguro que con el tiempo más de algún jugador acabará en el primer equipo o en otros equipos de plata o primera división. Yo creo que, por suerte o por desgracia, el nivel del Palma del primer equipo es muy, muy alto, no es fácil jugar allí, pero nosotros tenemos confianza y estamos trabajando e invirtiendo mucho para que dentro de tres o cuatro años empecemos a ver fruto de todo esto que hemos estado viendo hoy. Bueno, me decía Juan Carlos León que venía, yo ya sabía que veníais desde la semana pasada, Juan Carlos León, muy buen amigo tuyo, me ha dicho, ¿eh? Bueno, es un gran amigo, una persona que también tiene relación con nuestro club y una persona muy importante dentro del Palma Futsal, del Fisio Media Manacor, de la historia del club y bueno, y una persona muy importante dentro del Fútbol Sala Español. Muy con el color además del Fútbol Sala. Bueno, de hecho me está haciendo de cámara ahora mismo, o sea que imagínate. Es que aquí en el Fútbol Sala hay que hacer de todo, de cámara, de director deportivo, de bombero, esto funciona así. Y Juan Carlos es otro enfermo como yo y hay que hacer de todo y es un ejemplo, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por este partido, a ver mañana que haya suerte, o al menos que se vea un gran partido. Nada, muchísimas gracias, creo que mañana también será una fiesta al Fútbol Sala Nacional. Creo que hoy por hoy un Barça-Palma es uno de los mejores partidos que se pueden ver en España e intentar disfrutarlo. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por el seguimiento que hacéis al Fútbol Sala y bueno, yo creo que para sobre todo una categoría juvenil y poder ser esta retransmisión que me consta que en Mallorca ha sido muy seguida, daros las gracias y daros fuerza para seguir apoyando. Gracias, David. Vamos a ver si podemos hablar con Oscar Tesillas.